La lluvia de meteoros anual de las Geminidas alcanza su pico esta noche, un fenómeno astronómico que este 2018 se ve beneficiado por la oscuridad que aporta la luna nueva del día 14. Se espera que la frecuencia de meteoros en el cielo sea de uno por minuto en condiciones óptimas de observación. Las Geminidas están activas cada diciembre, cuando la Tierra pasa a través de un rostro masivo de escombros polvorientos arrojados por un objeto extraño y rocoso. El polvo y la arena arden cuando se topan con la atmósfera de la Tierra, provocando una ráfaga de estrellas fugaces. La lluvia de meteoros recibe el nombre de la ubicación del radiante que generalmente es una estrella o constelación cerca de donde aparecen en el cielo nocturno. En este caso, el radiante de las Geminidas está en la constelación de Géminis. Las Geminidas se pueden ver a simple vista bajo cielos claros y oscuros en la mayor parte del mundo aunque la mejor vista es del hemisferio norte. Los observadores verán menos Geminidas en el hemisferio sur, donde el radiante no sube muy alto en el horizonte. Cuanta menos iluminación artificial haya en el lugar de observación y más despejado esté el cielo, mejores serán las condiciones para ver el evento.